Hola amigos, soy Américo Sirvente. Soy de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina y estoy visitando aquí su maravilloso país y recorriéndolo en distintas localizaciones de la Universidad Estatal a distancia, en donde estamos impartiendo muchas de las actividades que nosotros hacemos. Hoy estamos aquí en Orotina explicando, por un lado, cómo trabajar con materiales educativos navegables, cómo construirlos, cómo manejar repositorios de estos materiales educativos. Y vamos a contar también cómo al principio estábamos trabajando haciendo páginas web educativas y luego nos hemos volcado a hacer videos educativos, ya que la pandemia nos obligó a enclaustrarlos y a no trabajar en talleres presenciales, que era como estábamos trabajando hasta ese entonces. Hola, mi nombre es Angelica Cordero, pertenezco al Centro Universitario CD San Vito. Les comento que desde el año pasado y desde hace cinco años habíamos estado trabajando con la Universidad San Juan, Argentina, porque nos encanta la idea de poder traer ese conocimiento de diferentes lados del mundo y transmitirlo, en este caso, a las sedes universitarias. Con esta pasantía, la idea era traer una diplomatura en competencias digitales para docentes y estudiantes, no solamente de la universidad, sino que externos se pueden inscribir. Y aprovechando el tiempo que está el señor Américo Sirvente dentro del país, compartir de forma presencial en los diferentes sedes del país. Este proyecto va a salir con titulación de la Universidad de San Juan y va a ser homologado a través de la dirección de extensión con horas de aprovechamiento. Y lo que pretende es dar competencias digitales para los profesores, dado que con la pandemia nos cambió el panorama y sabemos que la forma de transmitir el conocimiento por redes, utilizando las diferentes plataformas, se volvió necesario para todos los docentes. ¿Qué se aprendió en este taller? Primero, que hay métodos y que nosotros como docentes tenemos que ubicar la enseñanza del futuro para este nuevo ciudadano del siglo XXI, la tenemos que situar y trabajar con metodologías innovadoras. Ya no vale la educación formal que teníamos antes, sino que ahora los chicos aprenden de otra manera y hay que enseñarles de otra manera. Así que eso es uno de los aprendizajes que vamos a tener dentro de este taller.